Condominio Los Granados Condominio Los Granados, un lugar maravilloso Dale a tu familia la oportunidad de experimentar la pureza del campo Déjate envolver por la majestuosidad de la naturaleza Y que tus hijos gocen de estar en contacto con ella Vive lo maravilloso de descansar lejos del estrés, del ruido y del tráfico de la ciudad Condominio Los Granados, un lugar con sistema integrado de seguridad electrónico de última generación A sólo unos pocos kilómetros de Lima, a la altura del kilómetro 130 de la Panamericana Sur Cerca de los balnearios de playa más exclusivos de Lima En el Distrito Imperial, provincia de Cañete, encontrarás una de las más hermosas campañas San Isidro Un tranquilo lugar paradisíaco, rodeado de aire puro, de campos verdes y sembríos frondosos Que nos regala un clima soleado durante 10 meses del año Un lugar donde tú y tu familia podrán descansar y disfrutar de todo lo que la naturaleza tiene para ofrecer Un lugar con todo lo necesario para pasar una estancia plácida, calmada y de relajación Con amplia ciclovía señalizada por todo el condominio Además de múltiples áreas comunes, como son Juegos infantiles, gimnasio, una estilizada piscina, cancha de tenis y cancha multideportiva Huerto orgánico y un horno artesanal Y luego de un día de deporte y diversas actividades, podrás disfrutar de un momento agradable junto a tus amigos En una área social con terraza y bar Terrenos para casa de campo, condominio Los Granados Todo lo que un día soñaste Comparte la maravilla de vivir en tu propia casa de campo ¡Gracias!